a invadir, pues es kill fácil, pero guardate la Q para cuando flashe y antes de que flashe, tirale el exhaust, Vity, antes de que flashe tienes que tirar el exhaust que llevas, no me matis a los pequeños, eh vale, Vity, vete yendo, vete yendo, que ya lo hago vamos, tú entra por ahí pues nos hacemos un rojo vale, está allí, está allí Vity, Vity, está nada de vida allí está nada de vida, aquí, vamos vale, vete ya, Vity, vete ya, vete ya vale, espera tío, no, no, vamos ahora a Bot, vamos a Bot, Vity, Vity, Bot tú no mueras a ver tú si estás un rato sin que te pegue nadie vamos a por el timo si estás un rato sin que te pegue nadie vamos al timo al timo vamos vamos y Sandra ve Sandra ve Sandra ve no tío bueno está bien que está bien que está bien es una aquí vete para atrás vale ese garen no es mujer vale ese garen no es mujer el perdón el este a ver si tú traes ves tú te vas curando por casi ahora voy a ir en tú cuando vaya intenta que te pegue y como que tú vas perdiendo hazte la victimita sí sí para adelante no ¡hazte la culpa! no te dejes tus sueños sean sueños ayer te dijiste mañana ¡hazte la culpa! ¡hazte la culpa! ¡hazte la culpa! no! ¡ya esperó el mínimo! ¡No! ¡Le has pegado la cual minion! ¡Mete ya! ¡Pero le has pegado la cual minion! ¡Ha sido un básico, tío! ¡Ha sido a 5 de vida, tío! ¡Le has pegado la cual minion! ¡No! Pero es que tardas mucho, viste. Vale, viene allí. ¡Tío, no! ¡Me han cegado! Vale, buena semana. ¡Hostia! ¡La concha! ¡Tú aquí! Oye, ¿alguien viene a ayudarme? ¡Por favor! ¡Vamos! O sea... Está ahí. Ah, que está en... Sí. Vale. A Jazz le pongo el hilo. Si no, me viene allí. ¿Cómo está tan roto ahora sí? ¡Está atrás, eh! ¡Está atrás, eh! ¡Está atrás, eh! ¡Vale! ¡No hay plaza! ¡Hemos sacado! ¡No hay plaza seguro! ¿Vale? ¡Qué falso, tío! ¡Has llorado! ¡Vaya la gente! Muero, pero bueno. O no mato. O sea, es que... Es que... Es que... Es el Jazz con más suerte de la historia. Ya han subido la idea. Lo nunca plaquea. Lo nunca... Es una maquilla estándar. Es que... Es una maquilla estándar. Es que... Es una maquilla estándar. Es que... Es que... Es una maquilla estándar. ¡Vaya! que hemos conseguido el dragón pues una cosa muy mola no me aborras y es que con la s que me esquiva entro 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 javi uff no no it was at this moment jackson knew he fucked up a lo mejor no me la he marcado como un bros me estimo a alguien que me cuida está de lujo ese gancho te lo merecías ven 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 irene irene hacia aquí hacia aquí vale vale no 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 ¡Pow! 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 ¡Pow!